La clave del sabor No cochona pa' la raza de mi zona DJ Robot DJ Robot Y esto es la tibia sagrosona Argentina y México Cumbia colombiana Y que suelen esos cimbales Este es un tema... DJ Robot Cumbia sagrosona Que suena chingona Cumbia sabrosona Que suena chingona Cumbia sabrosona Que suena perrona Esto es con la base de Rolfi de Argentina Que suene esta cumbia Que la pongan en cabina Esto es con la base de rol fútbol de Argentina Que tiene esta cumbia que la pongan en cabina Cumbia sabrosona que suena chingona DJ Robot Y esto es la cumbia sabrosona Argentina y México Cumbia colombiana Y que suenen esos timbales Cumbia sabrosona que suena chingona Cumbia sabrosona que suena perrona Cumbia sabrosona que suena chingona Cumbia sabrosona que suena perrona Esto es con la base de rol fútbol de Argentina Que suene esta cumbia que la pongan en cabina Esto es con la base de rol fútbol de Argentina Que suene esta cumbia que la pongan en cabina Cumbia sabrosona que suena chingona 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 Dijay Robot Dijay Robot Gracias.